Desde el Centro de Noticias en Televisión, para Honduras y el Mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta, el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidos a Frente a Frente. Hoy con otro tema interesante, sin olvidar, porque es aleccionador lo de Chile. Mire, miren, las medidas que ha anunciado el presidente Sebastián Piñera para mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores, de los estudiantes y de otros sectores de la población, le van a costar 1.300 millones de dólares. Haga usted una operación rápida, y estamos hablando de 1.260 millones de lempiras, más casi 2.000 millones de lempiras. Puede ser Chile, puede ser una economía próspera, con una estabilidad mayor que la nuestra, con más exportaciones. Chile está abierto a casi todos los mercados del mundo, a 87 mercados. Es quizá el país latinoamericano con más tratados de libre comercio. Pero, 2.000 millones, no, no, perdón, estoy hablando de 24.000, casi 30.000 millones de lempiras. Aquí tengo, entre los invitados a financistas, cuánto es en lempiras, 1.200 millones de dólares aproximadamente. 30.000 millones de lempiras. 30.000 millones de lempiras. Eso es lo que va a invertir en los próximos dos años Sebastián Piñera para calmar los ánimos de la población chilena. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Y es bueno, ¿verdad? Es bueno hacer comparaciones, es bueno hablar de lo nuestro, de eso es lo que vamos a hablar hoy, pero también de ver nuestro alrededor. Si bien nuestro alrededor es Centroamérica, pero bueno, Chile es América Latina, nosotros somos América Latina. Estamos hablando que anunció ayer un paquete de medidas de inversión social en salud y medicamentos. Un ingreso mínimo garantizado de 301.000 pesos pasa a 350.000. En cuanto a las tarifas eléctricas, otro de los anuncios fue un mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas, lo que permitirá anular la reciente alza de 9.2% de la electricidad que se había anunciado para enero de 2020. Y en cuanto a desigualdad, ha anunciado también la creación de un nuevo tramo en el impuesto global complementario de 40% para las rentas superiores a 8 millones mensuales. Esto aumentaría la recaudación tributaria en 160 millones de dólares. Vamos a ver a quién golpea con esto de más medidas impositivas. Mientras que en desigualdad, una de las medidas que explicó fue mayores impuestos a los sectores de mayores ingresos para favorecer a los que tienen menos ingresos. Puntualizó una mayor equidad entre comunas de altos y bajos ingresos, fortaleciendo el fondo común municipal. Les prometió también sobre la delincuencia. Miren, es que los chilenos es el país que más migrantes de Latinoamérica recibe. Los peruanos que están en problema, ahí van a dar a Chile. Ecuatorianos que están en problema, que quieren conseguir trabajos como nosotros con Estados Unidos, ahí van a dar a Chile. Chile es el país de Latinoamérica que por su estabilidad económica de las últimas décadas, más migrantes de la región recibe. Así es que el paquete que anunció Piñera son 1.300 millones de dólares. 1.200 para ser exactos. A minutos del anuncio del paquete de medidas que dio a conocer ayer en la noche Sebastián Piñera, en medio de la crisis social del país, el ministro de Hacienda Felipe Larraín detalló que la serie de iniciativas del Ejecutivo tendrán un costo de 1.200 millones de dólares para las arcas fiscales en el año 2020. Así, entre el aumento del salario mínimo, 301 mil a 350 mil, la subida de las pensiones a diversos grupos socioeconómicos, se estaban quejando mucho sobre las pensiones, la estabilización de precios en las tarifas eléctricas y el alza en el impuesto a aquellos que ganan más de 8 millones. Larraín especificó que es el sector previsional el que significará el mayor desembolso para el fisco. 1.200 millones de dólares. Estamos hablando de una cantidad significativa de recursos, pensiones. Tendrá una inyección adicional de unos 500 millones de dólares respecto al proyecto que había planteado el gobierno. Así están las cosas, ¿verdad? Esa revuelta de los chilenos por el ajuste al precio del pasaje en el metro, hizo que Piñera establezca una política con la que no se imaginó en este segundo mandato. No se imaginó lo que está haciendo Piñera, que no se le imaginó. Yo creo que ni la misma Bachelet había hecho estas reformas así tan profundas para beneficiar a la gente. Y resulta que al final Bachelet pierde las elecciones con Piñera, Piñera gana la derecha y la derecha ante la situación política que atravesó en estos últimos cinco días ha tenido que hacer esto para mejorar las condiciones de vida de la gente. Y nosotros, Jennifer, ¿cuál es el clamor, la expresión del sector privado hondureño en esta coyuntura? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Renato. Buenos días, Honduras. El tema que tenemos esta mañana se resume en esta frase, déjenos trabajar. ¿Y por qué? Pues este fue un tuit que publicó Juan Carlos Sicafi, el presidente del COEP, en su Twitter y que hace un llamado a la clase política. Dice, hacemos un llamado a la clase política a deponer sus intereses particulares para buscar diálogo y consensos. Honduras sufre una desaceleración económica grave. Las expectativas de crecimiento han bajado. El desempleo sigue creciendo junto con la pobreza. Y finalizan pues con esta frase, que es nuestro tema del día, déjenos trabajar. Mira, Mixa, Mixa es una obrera de Honduras que aprendió a cortar cabello. Mixa la conocí hace unos 22, 23 años. Es que estoy acordándome de la edad de mi primogénito, que estaba en kinder, en la primaria, cuando nos íbamos a cortar el cabello a la sala de Doña Ivón. Ahí conocí a Mixa, una chibuizita. Pero después ella se independizó. Entonces dije yo, ya no voy a ir donde Doña Ivón, sino a donde Mixa, porque Mixa necesita más. Ella está emprendiendo. Les estoy hablando desde hace 25 años. Pone su salón de belleza. Mixa paga de alquiler 12 mil, 13 mil empiras. Es una obrera, una muchacha humilde. Me ha de estar escuchando y se ha de estar riendo. Y hace tres días voy donde ella. ¿Cómo te va Mixa? Ah, porque le dijeron que dejara el salón donde estaba, porque iban a vender el edificio. Y una de las personas que siempre va a cortarse el pelo donde ella, es un empresario, y le dijo, bueno, yo tengo un local que te lo puedo alquilar, y muy bonito el local. Y está pagando como 12 mil, 13 mil empiras. Llego hace tres días. Mira, a mí me preocupan estas cosas, Renato, me dice, porque la gente no viene. Mire, que cuando la gente está tensa, no viene a cortarse el cabello. Y ella tiene que garantizar una renta al menos de 13 mil empiras al mes para pagarle al dueño del edificio. No, no, no estoy mezclando política en este instante. Mire, solo le estoy diciendo de lo que pasa con los obreros, con los emprendedores, con esa gente como Mixa, la trabajadora, la estilista a la que yo voy desde hace más de 20 años y mis hijos. Se la mira y utiliza un término popular, apelitos. Cuando el país está tenso, no le llega a la gente. Y sufre. Y tiene que dar esos 13 mil empiras de alquiler mensualmente. Y así me he encontrado con otras historias. Por eso esta mañana queremos reflexionar profundamente sobre esto, ¿verdad? que los problemas políticos a quienes más le acarrean situaciones complejas es a los emprendedores. Porque una persona con una empresa establecida desde hace muchos años, aunque siente el efecto de la crisis política, tiene otras maneras de compensar los problemas que se pueden originar en su empresa. Pero un emprendedor, un emprendedor como Mixa, y así hay muchos, ¿qué les sucede? Cuando pasa uno o dos meses que no mueve su economía porque la gente no le llega en este caso a cortarse el pelo. Entonces, ese es el tema de hoy, ¿verdad? Ese es el tema. Aquí no venimos a hablar quién tiene o no la razón. El pueblo, cada quien piensa como quiere y se le respeta. pero yo voy hoy a analizar lo que acarrea todo esto. Lo que acarrea todo esto especialmente para la población emprendedora que tiene negocios pequeños y que pasa todo el año y especialmente en esta época soñando que llega en Navidad porque quizás es la temporada donde más se vende y donde le queda un poquito más de plata pensando en los impuestos del siguiente año pensando en lo que va a gastar en útiles escolares en los uniformes de sus hijos y resulta que ya tiene varios años que justamente es esta época de Navidad la que peor le va a miles de hondureños que sueñan que emprenden que le hacen a la vida sin delinquir tratando con negocios humildes de salir de adelante. Este es el tema hoy vale la pena analizarlo sin tinte político sin tinte político el mensaje hoy es para la dirigencia política del país y me repites por favor esa frase que tienes entre signos de admiración Jennifer y luego vamos con el texto completo de Juan Carlos Sicafe así es el mensaje que estamos analizando esta mañana y esperamos sus comentarios en las redes sociales de frente a frente en facebook y twitter déjenos trabajar esto por una reflexión que hizo el presidente del consejo hondureño de la empresa privada el mensaje dice hacemos un llamado a la clase política a deponer sus intereses particulares para buscar diálogo y consensos honduras sufre una desaceleración económica grave las expectativas de crecimiento han bajado el desempleo sigue creciendo junto con la pobreza déjenos trabajar es el mensaje del presidente del consejo hondureño de la empresa privada y esperamos comentarios suyos sobre esta reflexión en las redes sociales de frente a frente iniciamos el programa frente a frente presentó el tema del día Juan Carlos Segovia es miembro del COEPI presidente de la asociación hondureña de distribuidores de productos derivados del petróleo buen día Renato gracias por la invitación ¿qué tal está Don Pepe? muy bien gracias siempre con ese carácter fuerte intenso y apasionado espero que así siga muchos años más y muchos años más claro es hijo de Don Pepe Segovia mi amigo Juan Carlos Segovia Don Julio César Raudales expresidente del colegio de economistas y vicerector de relaciones internacionales de la universidad autónoma ¿qué tal Julio? mucho gusto Renato es un placer estar acá siempre en tu programa ¿le sorprende eso de Chile Julio? yo vivía allá y además quiero muchísimo a ese país cada vez que puedo hablo bien de él porque es un país que ha demostrado que cuando se quieren hacer las cosas bien y cuando existe voluntad en la sociedad en general para que el país avance las cosas pueden caminar Chile Renato cuando Pinochet dejó el poder y voy a hablar después de Pinochet cuando Pinochet dejó el poder tenía 55% de pobreza en este momento tiene 8% de pobreza ha reducido la pobreza tremendamente en apenas 31 años y si bien es cierto siguen habiendo muchos problemas creo que la mayoría de esos problemas se derivan del hecho de que han subido su bienestar social tan rápido entonces sucede lo mismo que en la familia Renato cuando vos tenés a tus hijos en una escuela bilingüe en en lo llevas a de vacaciones todos los años a a Disney y todo como que se vuelven más caprichosos como que corres el riesgo de que se vuelvan más rebeldes y si si existe en el país una situación en la cual hay mucha tolerancia por parte de las autoridades después de una dictadura muy fuerte que tuvieron por 17 años ahora saben que pueden ir y destruir las estaciones de metro y que no les van a hacer nada pues lo hacen entonces pareciera que fuera un país más bien porque son los jóvenes los que hacen esto en donde esta juventud se desborda sabiendo con conciencia de que hay mucha tolerancia de que no les va a suceder como en Venezuela que los secuestran y que aparecen muertos tres o cuatro días después como sucedía también entre el 73 y el 90 en el mismo Chile sino que ahora hay más tolerancia y por eso se dan estas facilidades hay menos pobres pero la gente está más endeudada y además está muy inconforme la gente en Chile más endeudada inconforme por eso es que le subió al salario mínimo Sebastián Piñera los jóvenes yo lo decía ayer las manifestaciones más más intensas en América Latina son las que hacen los estudiantes en las calles de Santiago porque es cara la educación superior tú sabes que quien va a una universidad en Chile tiene que son 10 mil dólares al año bueno 10 mil dólares eso pagan los chilenos que quieren estudiar en las universidades hay un elemento bien importante que hay que saber de Chile la constitución de Chile la que instauró Pinochet en el 80 que nunca quisieron cambiarla porque como le funcionaba bien entonces no la cambiaron ni aún en democracia dice que el estado chileno se hace cargo de la educación hasta secundaria la educación universitaria es responsabilidad de cada quien y por lo tanto tiene que pagarse aún yo estudié en una universidad privada ya en la católica de Chile pero la universidad de Chile que es pública que es la del estado cuesta lo mismo que la católica o sea lo mismo lo mismo 10 mil dólares que paga un estudiante de la católica paga también un estudiante de la universidad de Chile porque el estado no se hace cargo de la educación entonces los estudiantes tienen que solicitar préstamos bajo el entendido de que cuando se gradúen de administradores de empresas o de ingenieros o de médicos van a poder pagar este préstamo a quien se los otorgó diferente por ejemplo de un estudiante que quiere aprender filosofía o literatura o arte el estado si le subsidia si quieres estudiar literatura arte filosofía si quieres estudiar para ser profesor el estado te financia el si te subsidia la beca pero si quieres estudiar medicina ingeniería administración de empresas economía o cualquier otra carrera que te va a arredituar cuando te gradúes entonces tienes que sacar un préstamo 10 mil dólares como mínimo al año por eso es que las reivindicaciones de los estudiantes siempre ha sido así en Chile son intensas son fuertes pero es igual que en París Renato en París son los mismos incendios que hacen los jóvenes también allá entonces esto es casi un fenómeno que se da cuando los países van marchando hacia el desarrollo cíclico entonces eso es lo que está pasando ahí en Chile en su agenda económica Piñera nunca soñó a esta altura en su segundo mandato tener que sacar mil doscientos millones de dólares 30 mil millones de lempiras para beneficiar a todos estos sectores a los pensionados que también estaban descontentos y vean ustedes vean ustedes cosas aleccionadoras que en el resto del continente debemos ver muchas gracias también por su presencia a la empresaria Jans Carolina Funes bienvenida buenos días mucho gusto bienvenido es un placer tenerla aquí en el programa un placer ella es rectora de la universidad politécnica de ingeniería y también es parte del consejo hondureño de la empresa privada como lo es el presidente de la fundación covelo don Juan José Lago que tal don Juan José que tal Renato buenos días buenos días a su público de este interesante programa estamos aquí pues en representación del consejo de la empresa privada y también de nuestros sectores verdad en este caso el nuestro con el que usted pues empezó esta mañana el tema de los emprendedores que es el interés particular de la institución en donde yo estoy y también del consejo hondureño de la empresa privada como bastión importante de la economía la micro y la pequeña empresa usted ha hablado en diferentes programas del tema y nos interesa muchísimo especialmente pues de este clamor del presidente de los empresarios y que es un clamor también tanto de los micro como de los pequeños empresarios el mismo clamor de todo el emprendedor ¿como cuántos micros son en Honduras? bueno mire la población económicamente activa son más de cuatro millones más o menos un millón seiscientos mil están en la micro y en la pequeña empresa en el sector informal de la economía tenemos más o menos alrededor de un podríamos decir unos 250 mil empresas registradas en las cámaras debidamente registradas en las cámaras la generación de empleo lo hemos hablado aquí en diferentes oportunidades también a nivel de micro pequeña y mediana es la mayoría casi el 80% del empleo lo generan este sector verdad y obviamente pues a nivel de empresas más del 90% de empresas son micro pequeñas y medianas o sea que realmente la estructura y el interés particular de este sector para todo el país es fundamental por eso por eso nos ha llamado la atención el mensaje de Juan Carlos Sicafi porque la gente que más sufre es este segmento del que habla Juan José Lagos y la gente que más empleo genera en Honduras es este sector del que habla el señor don Juan José Lagos y la gente que más sufre cuando las cosas no las arreglan los políticos es este sector del que habla don Juan Carlos Sicafi 1.6 millones de hondureños económicamente activos que con sus emprendedurismos generan el mayor empleo para Honduras y son los que más sufren son los que esperan la navidad para mover el dinero para vender y para agenciarse fondos tener como vivir y los dos tres empleados que trabajan con ellos se endeudan y entonces están viendo en enero como pagan el préstamo que sacaron en septiembre octubre alistándose para la navidad esta gente la que más sufre con la falta de consensos entre la clase política y con los intereses de los políticos y con las ambiciones de los políticos y con los desastres de los políticos a quien arruinan es a la gente que genera el 80% de los empleos en el país y que nos lo diga y que nos lo comente que nos lo sustente aquí don Juan José Lagos de la fundación Covelo si bueno el sector privado genera más o menos un millón quinientos mil empleos empleos que tienen su seguro social pagan su rap y pagan sus otros beneficios este millón seiscientas mil personas que estamos hablando del subempleo verdad desafortunadamente pues no tienen por así decir un ingreso seguro ellos viven pues de muchos de ellos viven del día a día y como usted bien lo ha mencionado pues es la mayor preocupación nuestra porque estas situaciones pues políticas lo que crean es incertidumbre ahorita hay un agobio tremendo en este sector bueno hay diferentes problemas en el país las migraciones el tema de la extorsión que también lo hemos tocado por acá el cobro de los impuestos de guerra verdad que le llaman los asaltos las tomas en las carreteras eso detiene la actividad de todos de todo el país pero este sector es donde va en derrama como se acostumbra a decir el mayor impacto siempre va a pegar ahí y desafortunadamente pues si usted bien lo ha mencionado en esta época de octubre noviembre diciembre es la época de oro del sector es cuando más o menos obtienen el 30% de las ventas de todo el año y las utilidades las ganancias ahí pagan sus obligaciones y desafortunadamente pues este este clima que crea incertidumbre y que es lo que pues venimos ahora a transmitir por parte del COEP es lo que nos tiene agobiado y es por lo cual el clamor verdad todos déjennos trabajar déjennos seguir produciendo déjennos generar empleo que es la mayor preocupación del sector privado traer inversión nacional extranjera y generar empleo en nuestro país es importante también mencionar que no solamente la preocupación de los empresarios también los empleados que viven y subsisten precisamente del sector empresarial menciono particularmente antes de ser empresaria fui empleada y fui empleada en el sector privado yo nunca he trabajado en el sector público por tanto no conozco nada sobre ese tema lo más importante aquí que vemos también el clamor de nuestros empleados en la preocupación de sus logros de metas recuerde que hay en el comercio en el sector más que todo el que más se mueve en la parte del comercio hemos visto también que también los empleados aspiran a lograr sus metas para poder agenciarse también nuevos ingresos adicionales también es importante mencionar que creo que usted tiene esa noticia lo que dice el jefe del Fondo Monetario Internacional los gobiernos tienen que preocuparse porque en estos tiempos de crisis que no se vaya a repetir una similar a la del 2008 o 2009 cuando los gobiernos tienen que tener una iniciativa y una visión más amplia para ver cómo entonces podemos enfrentar estas situaciones de crisis económica usted mencionó particularmente a una persona que le sirve prácticamente un servicio que le ofrece pero que hay de aquellos que han invertido un inventario el endeudamiento cómo van a hacerle frente a costos fijos como un alquiler eso no se detiene el pago del financiamiento al cual se agenciaron el pago sustancial como siempre hemos dicho nosotros cuando empezamos con una idea con un sueño lo primero que hacemos es autoemplearnos generamos y creamos nuestro propio empleo cuando creamos una empresa al crear nuestro propio empleo y vamos creciendo creamos el empleo de otros primero iniciamos con nuestro empleo por lo tanto en este tiempo en la cual estamos prácticamente al cierre del año lo único que esperamos es agenciar un mayor crecimiento económico darle comida a nuestra familia y así mismo también agenciarnos con el tributo que todos esperan aquí hay que separar aquí hay unos sectores políticos que de cualquier manera Renato el presupuesto no se les acaba porque ese presupuesto es tributario pero nosotros los empresarios tenemos que crear nuestro propio presupuesto el presupuesto sale del trabajo que todos los días hacemos a diario por lo tanto no queremos volver a pasar una crisis política y crisis económica al mismo tiempo como la que vivimos en el 2009 que de la cual muchos ni siquiera todavía se han recuperado y la del 2017 que es más o menos igual para esta época tuvo un impacto tremendo cuando después de las elecciones del 2017 y vinieron estos problemas sociales realmente impactaron en toda la población en toda en la moral nuestra en la incertidumbre sentimos que nos robaron la navidad la mejor época y realmente el 2018 más o menos pues por ahí y ahora no se puede repetir ahora un poco más agravado por el hecho de que estamos pues con una recesión mundial comparado con el 2008 2009 más o menos igual recuerda la crisis financiera internacional del 2008 que después sumado a la crisis política del 2009 nos hizo retroceder tremendamente en nuestra productividad en nuestra producción y ahora igual se pensaba viene una crisis política aunado con esta crisis internacional esta recesión que ya estamos revisando ya el gabinete económico pues ya dijo no hay recesión vamos a rebajar los indicadores que habíamos presupuestado de crecimiento del país entonces realmente si eso crea una tremenda incertidumbre aunado a los problemas del café que tal vez Juan Carlos puede hablar verdad este impacto tremendo estas pérdidas tremendas que es este es un drama nacional renatoral es una crisis y realmente si a nosotros que hemos financiado pequeños cafetaleros nos preocupa el impacto que esto ha tenido también y que tiene su repercusión en la economía son cerca de 250 millones que no van a ingresar al país verdad de 1200 millones que se esperaban para este año de más o menos 10 millones de quintales se van a perder verdad y el problema es que no es tanto ahorita sino la siguiente cosecha porque mucha gente ha abandonado su finca se ha ido en las caravanas y nosotros tenemos evidencia en todo nuestro sector de gente que ha dejado tomen a las financieras tomen la propiedad sabemos que ahí no podemos hacer nada nosotros entonces yo aclaro que el mensaje va para todos los políticos inclusive para quienes originan los problemas inclusive que no se crea que aquí venimos solo a reflexionar sobre esto porque hay temores que los bloqueos de calles en lo que falta de octubre noviembre o diciembre afecten al montón de hondureños que generan el 80% de los empleos no el mensaje es para todos los políticos para quienes originan los problemas para los que no son capaces de dialogar y buscar soluciones a los problemas para toda la clase política que es incapaz de mantener o de dar soluciones sostenibles en el tiempo ya ellos lo dicen hay varios noviembres varios diciembres en que honduras es un desasosiego así que aquí no se estén viendo el mensaje a un color político a todos los colores políticos y sabe que más coraje da al pensar que hay políticos que se mantienen de la deuda política de dinero del presupuesto nacional se les da una deuda política y de eso viven ellos y su familia y eso es lo que da coraje por eso es el llamado reflexivo a toda la dirigencia política hondureña sobre las consecuencias que tienen sus decisiones producto de la ambición de poder Juan Carlos Segovia para dar este diagnóstico sobre lo que le pasa a la economía del país muy preocupado Renato porque tú acabas de mencionar quién origina esto es la clase política en general la que origina toda la problemática y nos quieren involucrar a la empresa privada en esta problemática que ellos tienen que resolver muy muy preocupado uno de los últimos comunicados que la última coalición que se dio este fin de semana llamando a la empresa privada a que se sume a una causa que no es nuestra es una causa que tienen que resolver los políticos llamar a la empresa privada para que tome partido no lo vamos a hacer no vamos a tomar partido con nadie ni con el partido nacional ni con el partido liberal ni con el partido libre con ningún partido la sociedad está tremendamente polarizada es que no entienden aquí creen algunos de un lado creen que el 100% de los hondureños piensan igual que ellos y el otro creen que el 100% piensan igual que ellos los empresarios tenemos colaboradores empleados una empresa por muy pequeña que sea cuando llaman a esto estas clases políticas nos ponen en riesgo a nuestras inversiones nuestra colaboración y al interno de las compañías de las empresas pongámosle por muy pequeña que sea 5 o 10 empleados o sea son 5 o 10 empleados que piensan diferente 5 piensan de una manera 5 piensan de otra manera y nosotros como empresarios no podemos venir a manifestar aquí ni tampoco exponernos a decir que pensamos igual que aquel o igual que aquella que nos dejen trabajar como dice el presidente del COEP eso es todo hay un problema institucional aquí grave grave ¿saben cuántos ministros de desarrollo ha habido en 15 años aquí? me estoy remontando a ese 15 años 12 12 ministros de desarrollo económico en una de las secretarias más importantes para el país eso representan 15 meses por funcionario quítenle los 3 o 4 meses de sábado y domingo porque no van a trabajar los sábados y domingo le quedan nada 11 meses menos vacaciones y tal trabajan menos de 8 9 meses promedio en 15 años ¿cómo va a desarrollar el país así? entonces tenemos que enfocar en las instituciones pero dejen de estar llamando a que la empresa privada tome partido en una situación a donde que es por falta de consenso que no resuelven esto es delicado y qué pasa si nosotros como empresarios no tomamos partido allá salen diciendo pues que los empresarios son los culpables y en la noche hay vandalismo hay saqueos se genera la extorsión y todo un caos teniendo un problema serio después tenemos que despedir personal tenemos que pagar a los bancos tenemos que es un desastre y nosotros le pedimos a esta clase política y perdónenme estoy tratando de ser ponderado pero es que realmente no están viendo el problema en el que estamos y en el que se va a ir generando más y más si no paran con esto tienen que parar ya de esto están metiendo son un millón y medio de personas que están dependiendo del trabajo de toda la empresa la empresa privada no solamente somos los dueños de compañías es la gente que colabora con nosotros tenganlo clarito no es el 100% que piensen igual que uno o que el otro está polarizada la sociedad no nos metan en este problema la cadena económica Renato tenemos el problema también que nuestros proveedores y acreedores también quieren vender quieren agenciarse también sus propios ingresos esto es una cadena económica hay algo más importante también no solamente el llamado a una crisis política y económica sino que también familiar en el 2008 2009 vivimos una fracción también familiar y lo digo a título personal también esa fracción de familia aún todavía no se ha superado entonces creo que también debemos de hacer una campaña en la cual se diga ya basta de odio ya basta de separar a la familia hondureña yo creo que todos debemos de hacer un llamado más bien a una reflexión para que todos trabajemos en conjunto el fin común cuál es todos los que nos formamos que venimos y surgimos de orígenes humildes que es lo que buscamos progresar en nuestras propias familias porque la obligación que uno tiene como padre es mejorar la generación a la cual tiene responsabilidad que son sus hijos y esto es a la vez la de sus propios hijos entonces cuál es la huella que estamos dejando nosotros en este momento una crisis familiar de odio solo porque tenemos pensamientos con ideologías o sentimientos diferentes creo que no es el llamado tenemos que hacer una reflexión en la cual hoy por hoy como COEP decimos necesitamos como empresa privada el ambiente de paz y tranquilidad para que podamos agenciar no solamente el fomento del empleo de la cual somos obligados a generar sino también la paz y tranquilidad en la familia hondureña bueno le dejo la parte de la economía política al expresidente del colegio economista Julio César Raudales le dejo ahí el debate de la economía política después de haber escuchado a don Juan José Lagos a don Juan Carlos Segovia y a Yance Carolina Funes muchas gracias Renato a mi me gusta mucho estar acá discutiendo temas tan importantes con personas que más allá de lo que se puede discutir de manera superficial están ahí en el ajo como se dice son empresarios son personas que han puesto su dinero que han arriesgado recursos y quizás hasta el futuro de su familia para poder echar adelante un proyecto que les pueda beneficiar en el futuro esto es bien importante porque al final es la máquina que mueve la economía en Honduras Renato hay 4 millones de personas que están dispuestas a trabajar eso es lo que dicen las cifras oficiales las cifras del INE la población económicamente activa son un poquito más de 4 millones de personas de esas 4 millones de personas más o menos 300 mil dependen del gobierno o sea tienen trabajo por el gobierno ya sea en la alcaldía ya sea en algún ministerio ya sea en alguna universidad pública como su servidor en el poder legislativo cualquier dependen o están en una planilla que depende de el presupuesto nacional pero solo son 300 mil personas menos del 10% de los 4 millones de los 4 millones de ahí entonces quedan 3 millones 700 mil personas cuya vida depende de la productividad que puedan generar de que tan productivos puedan ser son familias son familias recuerda 350 mil no trabajadores 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 estamos hablando de 4 millones de trabajadores son 4 millones de trabajadores los que hay en el país de los cuales 3 millones 700 mil trabajadores oferentes de trabajo dependen de que tan productivos puedan ser para vivir bien o vivir mal de esos 3 millones 700 mil un millón y medio como bien dicen ustedes son empleados de alguna empresa lo que significa Renato que la gran mayoría son personas que trabajan por cuenta propia que tienen que ir a vender que tienen que ir a ofrecer su fuerza laboral para limpiarte el patio de tu casa son contrapropistas son los que llegan también a la categoría que dice la organización mundial del trabajo micro empresarios los que dependen de la empresa privada son más o menos entre 1 millón 200 1 millón 500 mil estamos hablando Renato del drama que significa para una persona por ejemplo que vende juguitos en las escuelas que va y compra una bolsa de jugos y que las va a vender a las escuelas que sucede cuando esa escuela está tomada está cerrada que fue lo que sucedió en el año 2009 que creo que es el caso más paradigmático que hemos tenido porque está contado y lo hicieron las dos más grandes cámaras de comercio de acá del país la de Tegucigapi de San Pedro Sula las ventas entre junio entre julio del año 2009 y enero del 2010 cayeron en un 70% tuvimos la caída económica en el Producto Interno Bruto más alta de la historia del país el Producto Interno Bruto cayó en más de 2.2% el declive económico más fuerte que tuvimos y por lo tanto la entrada a la pobreza que tuvimos de familias hondureñas la más alta se dio a partir del año 2009 debido a un problema político entonces como yo soy universitario soy profesor de economía de política económica de economía política como bien dice Renato yo traigo a colación el pensamiento de dos grandes economistas uno es John Stuart Mill un economista inglés del siglo XVIII que decía que la política ennoblece a la gente decía estudiar política hace que la gente sea más noble y en contraposición con lo que decía John Stuart Mill unos años después en el siglo XX Joseph Schumpeter un economista austriaco decía el ser humano desciende intelectualmente cuando se mete a política la política más bien hace que la gente sea más mala decía entre más está pensando la gente en política menos productiva se hace e intelectualmente más desciende y es muy fácil entender esta contradicción entre estos dos grandes economistas fíjate que interesante pero si vos vas a Bélgica a Austria a Alemania la gente no está ni ahí con la política vos le preguntás cómo se llama el presidente a la gente en Austria no tienen ni idea en Bélgica pasaron tres años sin presidente y el país funcionó adecuadamente en España están a punto de quedarse sin presidente también porque no se ponen de acuerdo y el país sigue funcionando tranquilamente pareciera que los problemas se agigantan cuando nosotros ponemos demasiada atención en asuntos que no nos generan tanta productividad no quiero decir que la política no sea importante por supuesto que es importante pero es importante en la medida y eso y con eso quiero complementar algo que Renato decía acá en la medida en que los políticos son capaces de obedecer los grandes pactos sociales porque al final a diferencia de las monarquías en las repúblicas en la democracia republicana los políticos son empleados de quienes producen pero no lo entiendes así quienes son los patrones son las personas que pagamos impuestos y no me refiero a los empresarios únicamente cuando hablo del sector privado hablo de esa gran dualidad que existe que es el empresario como emprendedor y el trabajador la persona que ofrece su fuerza de trabajo para poder hacer más productivo a la sociedad a la empresa primero pero a la sociedad en general y el político es decir el empleado público el funcionario está compelido únicamente a obedecer el mandato de estos dos grandes grupos de personas que constituyen una sociedad trabajadores en primer lugar porque son la mayoría y porque son quienes ofreciendo su fuerza de trabajo y sus habilidades son los que ayudan y complementan al empresario a generar la riqueza mientras nosotros como sociedad no nos pongamos de acuerdo en que la importancia debe centrarse en estos dos grandes grupos de personas y no en un pequeño grupo en un ínfimo un ínfimo grupo de políticos que los funcionarios públicos acá hablé de 300 mil personas que trabajan que dependen del sector público pero de eso no llegan ni a 25 mil personas las que toman las grandes decisiones una cantidad ínfima y que al final está generando tanto ruido para que el país pueda crecer creo que en la medida en que nosotros nos vayamos olvidando y vayamos dándole la importancia que tiene tanto el factor trabajo como el factor capital y el factor innovador porque estamos en la cuarta revolución industrial el factor innovador que político renato que gran funcionario público nos ha dado algo como lo que nos dio Steve Jobs como lo que nos dio como lo que nos dio el que inventó Facebook o el que inventó Amazon realmente las grandes alegrías del mundo yo se las debo más las grandes alegrías de mi vida se las debo más a Paul McCartney que a cualquier político a cualquier político del mundo renato quienes nos han dado las grandes alegrías y quienes nos han brindado el gran bienestar son personas que emprenden que innovan que trabajan para hacernos la vida mucho más fácil ningún político está en este grupo renato y creo que debemos entender eso ojo no estoy demeritando la labor del político ni del funcionario público estoy diciendo que comparados unos con otros en la medida en que una sociedad concentra su esfuerzo en lograr más innovación y mejores estándares de vida en esa medida el país está mejor muy bien Julio porque la democracia se sustenta o tiene sus pilares en que en los partidos políticos y los partidos políticos que son son personas que se suponen activan en ella para llevar el bienestar común pero que sucede cuando los políticos como los nuestros se desvían en las ambiciones de llegar al poder y de mantenerse en el poder le acarrean todos los problemas que hoy tenemos en Honduras la pausa y retornamos así es frente a frente gracias a cooperativa chorotega tu vida cambia tu tranquilidad crece el reporte del tráfico fuerte congestionamiento el boulevard centroamérica así está rojos intensos que ya sabemos cuando es en rojo sinónimo de tránsito pesado anaranjado es moderado y amarillo ligero bueno pocos ligeros en esta mañana la mayoría son rojos toda esta arteria que va alimentando el boulevard Kuwait por la parte de atrás de CEPLAN de Chiminique del Banco Central de Honduras encontramos rojos intensos en el boulevard económica europea que no es novedad y que es alimentado por la calle Los Alcaldes también rojos fuertes en la primera avenida de Comeyaguela y todos los alrededores del barrio Concepción y alrededor del estadio Tiburcio Carías Andino San Pedro Sula ha estado reportando pues algunas condiciones de tránsito vehicular principalmente en el boulevard del este boulevard del norte y boulevard del sur así estamos a esta hora de la mañana información con inmediatez que le brinda Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas solicite la mejor plataforma electrónica y realice sus transacciones de forma fácil rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana Déjenos trabajar es el tema de esta mañana la reflexión que hacemos luego del mensaje del presidente del consejo hondureño de la empresa privada Juan Carlos Sicafi quien hace un llamado a la clase política a deponer sus intereses particulares para buscar diálogo y consensos Honduras sufre una desaceleración económica grave las expectativas de crecimiento han bajado el desempleo sigue creciendo junto con la pobreza déjenos trabajar es el mensaje y tenemos reacciones sobre las primeras declaraciones de nuestros panelistas esta mañana dice Lelys Rivera es una posición muy tibia la empresa privada al igual que el pueblo han sido sacrificados con imposiciones de todo tipo por doquier es momento que se fajen y sean más enérgicos con el gobierno quienes han sido los precursores del caos y la crisis en que vivimos José Andrade dice desde que ciertos políticos buscan el poder a la fuerza usando como medio las tomas los taqueos la violencia buscando paralizar y desestabilizar el país la inversión en Honduras se ha reducido considerablemente frenando totalmente el desarrollo económico en el país sin embargo Lourdes dice que terrible oír a una empresa privada tan egoísta el señor Segovia no debería abrir su boca nos están llamando narcoestado que inversión va a venir yo también tengo mi empresa y veo el dolor de mi pueblo y la vergüenza de que nos califiquen como delincuentes Roberto Díaz al cerro los gobiernos reaccionan como en el caso de Chile hasta que el pueblo se cansa esperemos que en Honduras el gobierno se adelante a la reacción del pueblo la empresa privada actúa de la misma manera buscan ganar más a costillas de pagar menos a sus empleados reflexionen Raúl dice lo mismo que la gente del COEP llega a lavarse las manos el problema político es de todos no es lo mismo tener un gobierno que se robe nuestros impuestos o los use en el narcotráfico a tener uno que ponga las reglas y de buenas condiciones todos estamos en el mismo barco esta cuenta dice con un 70% de pobreza 3 de cada 10 hondureños tienen capacidad de compra se han cerrado miles de negocios por falta de compra y si sumamos la extorsión a impuestos no motiva a emprender nuevos negocios también Audelina dice que los políticos que desestabilizan al país limitando el crecimiento económico son los que llaman a la violencia con protestas que causan pérdidas diarias y un último comentario dice Alison Zúniga la clase política ya debe pensar en un bien común y no en sus propios intereses y sobre todo dejar de usar como medios de protesta la anarquía y el caos en las calles ya que a quien terminan afectando es al pueblo trabajador y al motor económico eso son algunas de las reflexiones sobre el tema de esta mañana déjenos trabajar el pedido de la empresa privada a los políticos ahora si continuamos con el debate bueno interesantes todos los mensajes y reflexivos y con puntos de vista encontrados el puntito aquí con que ha iniciado el programa los micros y los pequeños empresarios generan el 80% de los empleos en el país de 4 millones de hondureños económicamente activos el 80% de los empleos que se generan en Honduras precisamente tienen su fuente nutricia en este sector de los micros y pequeños empresarios pero por los problemas políticos estos micro empresarios estos pequeños empresarios se ven perjudicados ¿cuáles problemas políticos? miren aquí resumimos los problemas políticos no voy a incluir aquí que nos hacen falta reformas electorales profundas porque eso lo sabemos y lo predicamos a cada rato aquí es la ambición de poder desde que retornamos a la democracia han habido intentonas de quedarse en el poder porque les parece que 4 años es poquito hasta que se consumó en esta ocasión 4 años más eso es lo que ha degenerado en los problemas que hoy tenemos la ambición desmedida por el poder y por mantenerse en el poder por eso el mensaje es para todos los dirigentes políticos y reflexionamos si fuésemos como Perú donde están cambiando presidentes a cada rato que me parece que no es correcto tampoco pero son problemas que se quedan entre el legislativo y el poder ejecutivo sin arrastrar la otra institucionalidad y sin afectar la economía si así fuera como Perú vaya es tolerable es tolerable porque los problemas políticos no decrecen el crecimiento económico sostenible que tiene Perú en este momento ¿de cuánto es? Perú ha crecido en los últimos 15 años a un ritmo de 4.5% sostenible sostenible te estoy hablando de 15 años entonces un país que crece a esta dinámica Renato y que provee a los distintos sectores las facilidades para que puedan por sus propios medios salir adelante esto sucedió después del 2000 recuerda que Perú también tuvo una dictadura entre el 92 y el 2000 Fujimori actuó como un dictador pero luego el país recuperó su democracia y de ahí en adelante se fijaron normas y reglas que todo el mundo respeta Renato y es bien interesante porque desde Toledo pasando luego por Alan García o sea estamos hablando de proyectos políticos de distinto color primero Toledo muy Harvard muy estadounidense ¿verdad? luego Alan García un poco más socialista y luego pasa por Ollanta Humala que la gente tenía miedo porque era chavista pero todos respetaron las reglas y eso ha provocado que el país haya adquirido una estabilidad económica más allá de los problemas políticos que siguen habiendo en el país que tenemos todos los presidentes después del 85 desde el 85 para acá han estado en la cárcel o acusados de corrupción pero al mismo tiempo Renato es bueno es bueno que en un país las mismas instituciones castiguen aquellos que se han portado mal creo que es lamentable que en el Perú los seis últimos presidentes estén sindicados como corruptos pero al mismo tiempo es bueno que los metan a la cárcel Cuchín que está en la cárcel Alan García se pegó un tiro antes de que lo metieran a la cárcel Toledo está en la cárcel todo está en la cárcel Ollanta Humala también y al final al fin y al cabo lo que nos demuestra el caso peruano es que cuando existe armonía entre la situación política en el país y al mismo tiempo se provocan facilidades para que el sector privado pueda desarrollarse de manera adecuada las cosas pueden cambiar para bien entonces por lo que estoy viendo aquí hay un segmento de la población que aspiraría a que todo el empresariado luche en función de votar al presidente Hernández uno no puede ponerse una venda en los ojos y desconocer que hay un segmento de la población a que aspira que todo mundo se una para derrocar al presidente Hernández bueno respetamos ese criterio pero el puntito clave en este instante en frente a frente es que ya van varios finales de año donde los que más sufren son los emprendedores son los micro y pequeños empresarios que generan el 80% por eso el llamado crítico y reflexivo por favor déjenos trabajar ya decía Juan José Lagos cuantos diciembres llevan en una situación de incertidumbre donde la gente no quiere comprar donde se ven afectados miles de pequeños empresarios por lo tanto viene la economía y se deprime con una economía deprimida con un país como el nuestro que solo genera incertidumbre informaciones de políticos metidos en el narcotráfico de inestabilidad política nadie invierte y al no invertir nadie no hay generación de empleo y al no haber generación de empleo es un montón de gente en desasosiego y un país que no camina ni para lado ni para adelante solo se hunde esa es la reflexión en la que estamos hoy aquí en el frente a frente Juan José usted ha explicado bien realmente la cadena como principio el sector privado tiene la generación de empleo pero también el respeto a las leyes del país se nos demanda que respetemos las leyes del país en todos los niveles si son fiscales si son de naturaleza empresarial tenemos que respetarla pero el principal principio es el respeto a la constitución de la república como COEP en la propuesta que estamos trabajando es precisamente al respeto a la institucionalidad no podemos pasarnos por encima no nos corresponde a nosotros para eso están las instancias públicas establecidas en el país a las cuales hay que respetar y que hagan ellas su trabajo entonces eso es el respeto a la ley y la aplicación de la ley el interés nuestro es hacer una propuesta que venga a construir el país que vengamos a tocar los problemas porque usted lo ha mencionado muy bien la clase política desacreditada bien lo ha dicho muy bien Julio el tema de la corrupción que ha permeado y que desmoraliza la inversión y que ahuyenta la inversión extranjera también no se puede mover nada aquí si no hay un movimiento por bajo la mesa eso ya no lo podemos tener eso ha minado la moral la cultura nuestra realmente y ha desincentivado a la gente al grado tal que a la gente más le interesa el tema de la informalidad verdad no haya un empleo no haya una oportunidad entonces yo voy a poner mi microempresa no me voy a constituir creo que aquí se ha hablado también del tema ha habido facilidades para que las empresas se constituyan en línea que tengan su permiso de operación inmediatamente que lo quieran hacer la gente tiene temor mejor mejor economía subterránea porque así nos saco la cabeza ahora pero les quedan lecciones a ustedes como que es decir todo lo que ha pasado en Honduras es eleccionador de repente el COEP debió de ser más fuerte cuando viene un congreso y destituye a cuatro magistrados de la sala constitucional de repente el COEP hubiese sido más fuerte cuando vienen y a través de una decisión de la justicia hondureña permiten la reelección de repente el COEP hubiese advertido y hubiese tenido una posición más fuerte contra los políticos que querían mantenerse en el poder violentando la constitución y al margen de la ley ¿cuál es la elección? al COEP no deben llegar políticos amigos yo no estoy diciendo que ningún presidente del COEP debe ser amigo de ningún presidente no estoy diciendo solo digo y esta es la elección para el COEP al COEP lleven llegar presidentes que no lleguen ahí para promover sus negocios y hacer migajas con el presidente de la república porque después no tiene independencia el COEP para asumir actitudes fuertes e independientes cuando están violentando la ley desde arriba desde la cúpula política yo creo que es la elección que les queda es la elección que les queda es la elección que les queda si llega un presidente del COEP a hacer negocios porque es muy amigo del presidente y eso hace que pierda su independencia para decir las cosas y actuar cuando deben actuar eso le ha afectado al COEP por lo tanto la elección es por favor no se aprovechen de la presidencia del COEP para hacer negocios con el amiguismo con el presidente de la república porque al final es el gremio el que sale perjudicado y con mala imagen pero en este momento la reflexión es cómo no perjudicamos cómo mantenemos la generación de empleo ese es el puntito claro y reflexivo en el que caemos pero es importante mencionar para la población en general de que la organización el COEP como tal trabajamos siempre de la mano no importa si es un color azul, rojo o cualquier otro color es importante mencionar de que no podemos estar tampoco aislados o enemistados con algunas políticas públicas de hecho hay mucho desconocimiento inclusive de lo que el COEP pase sustancialmente nosotros tenemos inclusive una unidad Renato que pasa hasta permanente en el Congreso Nacional para estar prácticamente no solamente siendo veedores sino que también participativos sobre algunas políticas públicas que afectan también no solamente al sector empresarial también al sector del sector prácticamente educativo el sector de la salud y otros sectores es importante mencionar también que como COEP lo que estamos buscando y esa es la para la cual estaba trabajando en coordinación Juan José es de que nosotros miremos más bien como estrategias de aquí en adelante de como el empresariado tiene que llevar de la mano no importa el presidente que tengamos hoy en función sino que para los que vienen hay una cosa también muy particular el COEP trabaja con un gran grupo de organizaciones que el llamamiento que nos hacen a nosotros internamente es estamos por si invertimos o no invertimos para las navidades ¿qué hacemos? nos llaman inclusive para preguntar ¿qué vamos a hacer? ¿cómo va a ser prácticamente la finalización de este año? o sea hay incertidumbre en el tema educativo nosotros estamos viendo inclusive también la migración de los jóvenes o sea que se está yendo no solamente mano de obra no calificada sino que también mano de obra calificada y futuros profesionales que pueden hacer incidencia en el desarrollo del país entonces conclusión el mensaje es para los políticos a los políticos les decimos ya dejen de estar arrastrándonos como empresa privada nosotros necesitamos darle empleo a esas personas que nos están tuteando en este momento piensen el momento que no tengan que alimentarse necesitan un empleo necesitan un ingreso necesitamos también al sector de gobierno ustedes necesitan nuestros impuestos para canalizar el ingreso en el presupuesto y cumplirlo pero si nosotros nos llevan arrastrando en esta misma ola lo que va a pasar entonces los empresariados vamos a sentirnos ahogados en el tema tributario como ya nos sentimos en este momento y más posteriormente si tenemos una crisis política que nos arrastre a una crisis económica entonces el llamamiento es a por favor no llamemos al odio y creemos una paz y tranquilidad que es lo que estamos buscando Lanato mira haciendo reflexión lo que tú dices y tienes toda la razón o sea el COEP y en lo particular entre de asesora hasta esta gestión es una de las sugerencias que hemos hecho y de hecho en los estudios que nos han salido nos vinculan mucho con el gobierno y es una de las estrategias que estamos tomando y que estamos decidiendo para que ese vínculo no llegue a ese extremo de que nos vean como matrimoniados en ocasiones con las gestiones que se hacen pero eso tiene una razón y es la debilidad institucional volvemos a lo mismo aquí dependemos de un ejecutivo y ¿qué es lo que sucede? porque no nos podemos ir al resto de las instituciones porque sentimos una debilidad tremenda entonces siempre nos vinculan directamente con el presidente y con sus funcionarios más cercanos eso es lo que normalmente lo que está sucediendo y nosotros como COEP tenemos que definitivamente separarnos de eso identificarnos como empresa exigir cuando suceden esas cosas no ser enemigos de los gobiernos no podemos ser enemigos de los gobiernos pero tenemos que exigir el fortalecimiento de las instituciones para que no nos estén vinculando permanentemente como que si participamos en esas decisiones que no es lo correcto ahora volvamos al tema ¿cómo le ha hecho Perú? Julio ¿cuántos presidentes ha cambiado Perú en los últimos 2-3 años? no, Perú se fue Kuczynski no, Perú solamente tuvo que instituir a Kuczynski por el tema de las acusaciones por lo de Odevers de ahí sus periodos gubernamentales han sido los normales desde el 2000 para acá cuando Fujimori cuando sacaron a Fujimori ha tenido primero fue Toledo luego fue Alan García luego fue Ollanta Humala y posteriormente Kuczynski o sea periodos de 5 años ha tenido 4 periodos normales ¿a dónde quiero llegar? ¿a dónde quiero llegar? ¿por qué con todo eso que pasa en Perú porque ha habido inestabilidad política pero por supuesto en el último año producto de la corrupción de los presidentes y que los han juzgado ¿verdad? así es y además los Fujimori ahí juegan un papel exactamente los Fujimoristas sí desestabilizador pero ¿por qué Perú no deja de crecer? ¿por qué Perú mantiene su crecimiento económico? por sus instituciones esa es la pregunta que tenemos que hacer por sus instituciones las instituciones tienen mucho que ver en esto Renato hay un hay un concepto muy interesante que maneja eh eh hacemos blue eh que dice las pequeñas coyunturas críticas mira que interesante pero eh cuando en una sociedad como Perú como Chile por ejemplo que a pesar de los problemas que tienen no dejan de tener problemas claro ninguna sociedad es perfecta esto es muy importante pero cuando los problemas se pueden resolver vía reglas vía obediencia estricta a lo que está establecido en las leyes y en las normas que es lo que sea mi institucionalidad porque institucionalidad no son las organizaciones las instituciones no son las organizaciones institucionalidad no es el seguro social ni 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 instituciones yo a mis estudiantes les digo las instituciones son como las carreteras una institución es una forma de llegar a un lugar entonces eh si la carretera es buena por ejemplo yo puedo elegir dos formas de llegar a San Pedro Sula una por la carretera esta nueva que está ahí el CA5 que está muy buena o puedo elegir irme por acá por Cedro ¿verdad? y dar una vuelta por el camino a la durera y todo eso y llegar y llegar mucho la barca entonces de la manera en que yo decida ¿cómo voy a hacer las cosas? eso es lo que se llama institucionalidad o por avión por ejemplo entonces voy a lograr llegar más rápido o menos rápido a un objetivo ¿qué sucede Renato? cuando los políticos o los actores sociales se enredan para hacer que la forma de llegar a los objetivos sea más lenta en esa medida el país consigue menos y hay mucho más pobreza y esas pequeñas coyunturas críticas son las que hacen la gran diferencia en Perú por ejemplo la institucionalidad funciona los presidentes van a la cárcel por el sistema judicial que Perú tiene en Honduras ningún presidente y ningún político va a la cárcel confiando o si confiamos en el sistema judicial que tiene el país tenemos que esperar que sean otros externos quienes vengan a juzgar y a meter en la cárcel a nuestros políticos pero antes del poder judicial ningún ministerio público ha presentado requerimientos contra ningún presidente bueno retomemos el asunto ustedes que son empresarios ustedes que que manejan las estadísticas en relación a la población económicamente activa al igual que Julio que saben cuántas empresas hay cuántos emprendedores hay cuántos micro cuántos pequeños cuántos medianos empresarios hay cuál es la expectativa en este momento entre esta gente cuál es la expectativa de esta gente ahora ya sabemos qué sucedió en los últimos 10 años en el país desde el 2009 no ha habido navidad tranquila no ha habido época sin estos exabruptos sin esta incertidumbre que tiene el país que tiene el país en una proyección de crecimiento económico de cuánto Julio para este año 2.8 dijo ya el banco central con cuánto de desempleo tenemos un desempleo de más o menos el 8% pero el subempleo visible e invisible sumados al desempleo suman más o menos 65% de la población económicamente activa cuánto 65% de la población económicamente cuánto de pobreza general 63% este año y de pobreza extrema 42% con una inversión o una inversión extranjera que se ha disminuido en un 39% en este semestre en comparación con el del año anterior estamos hablando de que no va a llegar ni siquiera a mil millones de dólares la inversión y la inversión nacional como está la inversión nacional anda más o menos un 25% del producto interno bruto el problema de la inversión es que es muy poco productiva Renato si se concentra en tres áreas verdad no y además es muy poco productiva es decir en Honduras no se gana demasiado cuando se invierte lo que se llama la tasa interna de retorno o el valor presente neto de las inversiones en el país es bastante bajo lo que produce que la gente no quiere invertir y que prefiere tener su dinero en el banco o meterlo en algún porque la incertidumbre política fuera de la inseguridad jurídica fuera de la inseguridad ciudadana que tenemos que admitirlo ha bajado lo dicen desde afuera y lo dicen desde adentro los estudiosos todo eso está bloqueando a los capitales a seguir invirtiendo en el país para generar empleo para mí que la incertidumbre política en la última década es corresponsable fundamental sin olvidarme de la inseguridad ciudadana de la inseguridad jurídica pero la incertidumbre política es el talón de Aquiles de la economía hondureña vamos a la pausa y retornamos con Juan José Lagos don Juan Carlos Segovia la ingeniera Yance Carolina Funes y el economista don Julio César Raudales Ya regresamos a Frente a Frente gracias a Cardioaspirina por los que más ama cuídese con Cardioaspirina Déjenos trabajar es la reflexión que hace el COEP o la petición que hace a los políticos hondureños y vamos a tener comentarios también en Facebook que leemos esta mañana dice Robles Alonso los hondureños somos trabajadores somos emprendedores somos soñadores y con la educación correcta las herramientas y un ambiente acorde a nuestras necesidades Honduras saldrá adelante a pasos agigantados pero esto solo se podría dar con un estado de derecho con la independencia de los poderes con un ejército imparcial con una policía honesta y dejar de ser un arcoestado una corte suprema intachable y trabajando para el país ustedes sabrán que es lo que hay que quitar inmediatamente para poder lograr este sueño Guillermo Lorca dice si ellos apoyaran o quisieran un país mejor harían un paro nacional en pro del país en una semana renuncia el presidente es un mensaje sin fondo más pensado en aquel dicho cuando haya sangre en las calles compra propiedades Rolando Torres dice trabajo en una distribuidora al por mayor y nuestros clientes este mes de octubre no están comprando porque dicen que están esperando cómo se resuelve la situación del país después la SAR viene y empieza a exigir que le explique por qué bajaron nuestras ventas como que vivieran en otro país de Alicia César dice que las expresiones del señor Segovia sorprenden mucho ya que dice que los empresarios no tienen nada que ver con los problemas actuales de nuestro país y no tienen por qué involucrarse en sus soluciones por qué no dijeron lo mismo cuando le dieron golpe de estado a Mel Zelaya en esa ocasión si se involucraron antes durante y después de ese fatídico golpe los problemas vamos a ver los problemas de Honduras nos afectan a todos los hondureños y a los inversionistas extranjeros tenemos este comentario que dice ese es el grito de la mayoría de los hondureños que no haya suspicados ok la gran mayoría de empresarios están descontentos con los desaciertos del gobierno de Juan Orlando Hernández por lo tanto no mienta o no sea indiferente Blanca Hernández dice ese es el grito de la mayoría de los hondureños déjenos vivir en paz la mayoría de personas aquí en San Pedro Sula nos levantamos a las 5 de la mañana a ganarnos el pan de cada día y no nos importan las mañas de los políticos pero si traen consecuencias negativas a todo el pueblo hay un clamor de la gente trabajadora déjenos vivir en paz y esto también va para los malos periodistas Melvin dice excelente mensaje pero sería bueno que como asociación de empresa privada también exijan la restauración del orden constitucional y salida de Juan Orlando porque le hace daño al país por la mala imagen de corrupción que estamos afrontando Zuli Rodríguez dice gracias a la oposición hoy no hay empleo porque ellos alejan la inversión y Jackie Martínez dice prefiero dejar de trabajar unas semanas a que mi negocio cierre por no poder con tanta carga tributaria aumento gradual de materia prima y de los servicios públicos déjenos trabajar es el mensaje que analizamos esta mañana la petición de la empresa privada a los políticos hondureños esperamos más de sus comentarios luego de la pausa continuamos con frente a frente gracias al nuevo broncopulminde y su máxima efectividad descongestionante ok Eduardo Facusellijo puede llamar Eduardo puede llamar ya le paso el número para que llame ya le paso el número para que llame bueno miren hay mucha gente que quiere opinar está el presidente del sindicato del transporte urbano y presidente del consejo de transporte Marvin Galo está en la línea telefónica pero espérame un segundito Marvin solo quiero salir de esto el trato solo por alusión por favor Juan Carlos por alusión porque si estoy viendo que me están poniendo bastante en las redes sociales mira cuando cuando de repente me malinterpretaron cuando dije que no tenemos nada que ver claro la empresa privada de hecho es la que es la que genera pues y activa la economía de cualquier país nosotros siempre tenemos que estar involucrados lo que sucede que es lo que estamos visualizando ahorita el problema en que está el país son soluciones que tienen que venir principalmente de la clase política no es que nosotros no podemos hacer oídos sordos a lo que está sucediendo por supuesto tenemos que involucrarnos pero no estamos viendo una solución ni de uno ni del otro lado de carácter permanente no la visualizamos y eso crea incertidumbre solo estamos viendo una lucha que lo que estamos percibiendo es quien llega quien se quita y quien se pone pero sin ninguna solución permanente la frase está más que agotada ya la sabemos todo mundo pero y después que la empresa privada no está no está viendo las soluciones ni lo que va a suceder después de no lo estamos logrando ver y por lo tanto por eso le exigimos a la clase política que resuelvan los problemas para que nos dejen a nosotros trabajar y que se fortalezcan las instituciones es la única manera no es que nosotros queremos decir que no tenemos nada por supuesto que tenemos que ver y tenemos que ver muchísimo porque depende de nuestro esfuerzo de nuestros colaboradores y el consumidor de que el país salga adelante muy bien vamos con con don Marvin Galo el dirigente del transporte Marvin buenos días bienvenido buenos días Renato a todos ustedes y al pueblo hongreño hablarle de problemas Renato creo que la gente está cansada y todos los conocemos lastimosamente la deseleración económica en el país es muy fuerte y es un efecto cadena así como le está afectando realmente a toda la pequeña y mediana empresa así nos está afectando a nosotros los niveles de movilidad los niveles de movilidad bajan cada día más hay menos empleo lógicamente tenemos menos que mover y hoy vemos que desde hace mucho tiempo hemos tenido el grave problema de que hay dos grupos aquí que se han dedicado exclusivamente a dividir el país dos actores que se han dedicado a dividir y si quiere hablemos de derecha o de izquierda no les ha importado el bienestar del país y eso ha venido agobiando una crisis muy fuerte en lo que está sucediendo al día de hoy lastimosamente la imagen de país destruida con niveles de inversión bastante bajos porque no se siente la sanidad de venir a invertir en un país inseguro con una incertidumbre fuertísima y que realmente lo que priva en este momento son los intereses particulares personas que han sido electas en el Congreso Nacional vice representantes del pueblo blindándose con leyes para que no los toque la corrupción y ese es el mensaje que estamos mandando Renato en el sector transporte tenemos problemas graves extorsión a niveles increíbles por un lado por otro lado la legalidad los documentos a nivel nacional empresas de prestigio interurbanas urbanas con sus permisos vencidos de hace muchos años y que hasta el día ni siquiera eso se ha podido remediar donde andamos con un simple correlativo esas cosas que se están dando promesas incumplidas donde realmente lo que hacen solo es prometer y prometer para bajar las aguas para que no se genere un conflicto Renato no podemos desconocer aquí que el gobierno es el facilitador para que el país se desarrolle no podemos ser personas ajenas a esta situación y querer ver que no importa el político claro que los empresarios importamos pero dependemos de realmente de una política que tenga una visión a corto mediano y largo plazo lo cual no existe en este país porque priva quien está quien no está quien quita y como me pongo realmente eso es lo que importa el otro día Renato y voy a ser muy corto en esta participación porque sé que usted tiene panelistas pero usted tiene gente honorable y en ese set conozco algunos de ellos pero realmente nos hemos vuelto apáticos a lo que pasa en el país el otro día en una entrevista estuvo una persona con usted ahí y le preguntó no menos de cinco veces ah es que usted usted es candidato presidencial es que usted va a candidato presidencial le preguntó como cinco veces yo entendí el mensaje ¿sabe qué es lo que pasa? que aquí pareciera pareciera que cuando usted tiene ideas diferentes o cuando quiere este país verdaderamente porque vemos personas buenas en este país pero pareciera que es el estrategia para alejar a los buenos hondureños de la política y le voy a decir algo será entonces que en este país solo los corruptos y los sinvergüenzas tienen derecho a ser políticos será entonces que las buenas personas no pueden poner su granito de arena para que esto salga adelante yo le garantizo que en ese set usted tiene talento incluyéndolo usted pero muchas veces nos volvemos apáticos y dejamos que cualquier cosa nos gobierne y eso nos tiene como está porque somos indiferentes y nos hemos vuelto indiferentes y muchas veces acompañamos esas situaciones que nos deben de ser yo creo que es tiempo Renato la gente está cantada ¿qué respuesta tiene la izquierda? ¿qué respuesta tiene la derecha para este país? es momento que personas buenas en este país nos unamos y nos sentemos y empecemos a formar algo diferente si queremos ver cosas diferentes pero está le echando culpa a los políticos ya sabemos quiénes son ¿para qué perdemos tiempo en eso? tratemos de sentarnos personas que queremos este país y salgamos adelante lo invito Renato a usted también usted es una persona que quiere este país y no tenga miedo ¿cuál es el problema? que usted tenga una aspiración o que cualquier otra persona buena tiene aspiraciones en este país eso es lo que hacen los políticos actuales buscar las estrategias para desechar la gente muchos salimos de la política porque sentimos que está infectada pero yo creo que es tiempo de recapacitar de que los buenos hondureños desde los empleados desde los empresarios desde los gremios empecemos a sacar la mejor gente que tenemos para sacar este país adelante yo sí creo Renato que ya no podemos estar pensando aquí que lo malo hay que buscarle soluciones al país y soluciones tangibles así que Renato muchísimas gracias los invito a que realmente podamos hacer algo positivo y dejar de estar perdiendo el tiempo empezar en gente nociva que lo que le ha hecho es mucho daño a este país muchísimas gracias Renato el dirigente del transporte Marvin Galo don Eduardo Facucet dijo también nos llama desde San Pedro Sula luego quiere participar la doctora Juliette Handal primero con Eduardo Facucet hijo buenos días Eduardo buenos días Renato un gusto le agradezco el tiempo para poder hacer la intervención primero que nada un saludo a los amigos empresarios ahí en cabina verdad creo que yo lo que quisiera decir es con respecto a alguien que se pronunció ahí que dice que la empresa privada no debemos involucrarnos porque dicen que es un problema de los políticos y que no debemos tomar partido yo difiero completamente de esta posición quiero decir de que el partido para nosotros es Honduras verdad no podemos dejar de ver el problema que tenemos otra cosa que mencionaron es que debemos buscar una solución que sea legal que no debemos de estar conmoviendo más ilegal yo también estoy de acuerdo con eso verdad pero por eso se propone entonces que se evalúe la renuncia del señor presidente esta es una salida legal al problema y soluciona muchas cosas el problema el presidente tiene muchas limitaciones ahorita y la renuncia diera una salida digna a este problema para ellos tenemos que hacer propuestas esta es mi propuesta no podemos estarnos solo quejando que no vamos a presentar propuestas entonces si hay alguna otra propuesta que sea legal y que cumpla con los objetivos que buscamos que la propongan pero no podemos decir que no podemos involucrarnos Honduras es de todos no es solo de los políticos muchas gracias Renato muchas gracias don Eduardo Facucet hijo quiere intervenir también Juliet Jandal la tenemos para salir con estas llamadas denme un número para que llame Juliet Jandal por favor ahí me disculpe el público 94 58 19 24 94 58 19 24 doctora para que llame reflexiones reflexiones igual porque yo sé que se están refiriendo a mi opinión de que la empresa privada de repente vuelvo y repito no es que no debemos de involucrarnos pero es más que claro que debemos de involucrarnos pero que no nos arrastren a la empresa privada ni un lado ni el otro eso es lo que hay que aclarar que no podemos dejar que nos arrastre porque cada quien tiene su posición y los radicales son los que más exponen de un lado o del otro que quieren que nos pongamos como empresarios a su lado y el otro quiere que nos pongamos al lado eso no puede ser la empresa privada tiene colaboradores tiene empleados yo en mi casa yo no puedo poner una bandera de un partido al cual yo pertenezco porque tengo gente que colabora en mi casa que no necesariamente tiene que pensar como yo pienso o sea yo en mi empresa yo no puedo poner una bandera porque yo creo que tengo que porque yo pienso que este es el mejor candidato porque tengo 100 150 empleados que piensan diferente que yo a eso me refiero yo no estoy hablando de Juan Carlos Segovia estoy hablando de la empresa privada como tal claro que debemos de involucrarnos pero no como vocero yo aquí voy a venir como el COEP y decir no vamos a impulsar que esto y esto suceda no porque es una solución que tienen que hacer la clase política urge que se sienten si son dos o tres personas como decía Marvin Galo si no es una gran cantidad de gente son dos o tres personas las que tienen que sentarse y ponerse de acuerdo en esto no arrastren a la empresa privada en algo que la solución está en los políticos como empresa vuelvo y repito aquel empresario aquel empresario con aquella empresa privada que le ponga una bandera a su negocio y que tenga empleados y colaboradores está cometiendo un grave error está polarizando mucho más esta sociedad no podemos seguir en ese no podemos seguir ese camino pero también es importante creo que es importante solo permítame que terminemos con Juliette Handal y después venimos nosotros aquí adelante doctora Handal muy buenos días si está al aire adelante buenos días muy buenos días no pude evitar hacer una un llamado muy buenos días a todos quienes participan licenciado Renato Álvarez no pude evitar hacer este llamado aunque no acostumbro llamar a los medios de comunicación pero varios empresarios me llamaron para decirme que es vergonzoso yo no vi todo el programa se los quiero decir pero que es vergonzoso que varios empresarios estén hablando por todo el empresariado nacional cuando sentimos que no nos representan y que es absurdo en cierta manera todos podemos tener diferentes opiniones pero en este momento se trata del país de moral no de banderas usted mismo licenciado Renato y y le doy un bravo por eso haber dicho que la situación que estamos viviendo no puede continuar y no puede continuar no por banderas ni por partidos políticos precisamente lo que dice mi amigo Segovia de que de que son los políticos los que deben de resolver eso no estoy de acuerdo porque hemos dejado a los políticos que decidan por nosotros es que estamos viviendo esta situación es la empresa privada la que tiene que estar y salir al frente de esta situación porque al final somos los más perjudicados especialmente los más pequeños si bien es cierto las manifestaciones y las protestas atrasan pero más atrasa una situación insostenible ya que no termina y que hace que mucha gente no tenga más opción que salir a protestar en otros lados cuando protestan y yo no estoy avalando que las protestas sean una maravilla pero en otros lados cuando protestan depende quien proteste bueno o malo igual aquí en un momento en su país cuando se dijo defender la democracia salieron las camisetas blancas y eso no era malo ahora la gente no tiene más opción que salir y decir que han violado nuestros derechos que ha violado la constitución hacer un llamado que ese es el papel que debemos de hacer como fuerzas armadas perdón como hondureños como empresa privada señores de las fuerzas armadas por ejemplo sigan el ejemplo de un de un verdadero soldado que aunque no lo conozco mi respeto es el señor Reynieri Funes así debe actuar un verdadero soldado no hablanando situaciones que violan la constitución como ha sucedido y yo sé que no es todas las fuerzas armadas es una cúpula ellos si nos están arrastrando a esta situación de crisis por favor pongámosle atención al comunicado a la conferencia episcopal todos estamos llamados a escuchar cada palabra de este comunicado si no quieren que liderazgo lo tengan políticos no importa yo creo que la iglesia católica y las iglesias en una parte porque la iglesia evangélica no todos están de acuerdo con ese comunicado acomodado de la cúpula de la iglesia evangélica pero hay pastores decentes hay pastores que no están de acuerdo con esta situación que está pasando pues que tomen el liderazgo al fin y al cabo las iglesias son las que más credibilidad tienen pero no podemos seguir en esta situación ya se trata de una situación de moralidad en la que los que han hecho las cosas mal como usted lo indicó el día de ayer creo que fue licenciado Álvarez deberían de decir miren si queremos a Honduras y somos los causantes de esta crisis hagámonos a un lado si cuando se estaban haciendo las investigaciones más bien ponemos en entredicho lo que hace la fiscalía eso no es correcto hay que dejar que las investigaciones sigan su curso siguieron su curso y ahora está ahí y la actitud no debe ser de negación ni de más provocación al final y al cabo quién es el verdadero culpable de que esta situación se continúe por eso debemos de actuar cada quien la empresa privada y todas las organizaciones tanto privadas que rigen en el país especialmente sus dirigentes deberían de actuar conforme a la responsabilidad como ciudadanos debemos de tener porque esa es la verdad no estamos actuando como verdaderos ciudadanos estamos siguiendo lo que nos dice el corazón en cuanto a simpatías partidarias quiénes al final los que se acomodan a esta situación al final están diciendo ay no es que no queremos más conflictos y no queremos más problemas en el país por eso hay que tener cuidado miren señores peor que la crisis que tenemos no la podemos tener más actuemos en concordancia con lo que debe ocurrir y yo me uno a lo que decía ayer el licenciado Álvarez Renato Álvarez con mucha valentía mi opinión particular porque yo no estoy participando en política partidista desde el 2013 y siempre está primero mi país y lo correcto que lo demás estoy de acuerdo con él en que si el señor presidente o el señor Hernández quiere un poquito al país que se haga a un lado por respeto a él mismo por respeto a su familia por respeto a su partido nacional que muchos dicen el partido nacional esos son narcos eso no es posible en cada partido hay gente buena y hay gente honesta y hay gente que le da vergüenza a su partido pero no podemos generalizar al igual que en todos los partidos pero si yo diría sobre todo por respeto al pueblo hondureño que esta situación no se siga dando debería hacerse a un lado claro que hay que ver que es lo que viene y que hay que tener cuidado en los que quieran aprovechar esta situación para llevar agua a su molino y para hacer y para hacer lo que no necesita honduras pero lo que si es cierto es que debemos de actuar muchas gracias que nada tenemos que actuar no podemos permanecer indiferentes ya lo decía ayer garachana lo decía el obispo garachana presidente de la conferencia episcopal decía en nuestro país se ha formado una trilogía lo que es la corrupción inmunidad impunidad porque los que han hecho malas cosas han hecho una coraza y están unidos y dice sigamos luchando sigamos denunciando para que en algún momento brille la luz y la verdad y yo creo que esas palabras no solo porque soy católica sino porque respeto a la iglesia a la institución y todos deberíamos de escuchar ese llamado yo pienso y hago un llamado que la iglesia debería la iglesia debería de tomar el liderazgo si si no no dejen a terminar por permitirme participar ok ok no 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 quiero que que quede sospecha de nada la última frase para que termine doctora ya por cuestiones de tiempo mi disculpa que solo faltan 5 para las 9 lo que diría si yo creo que debemos de unir todos los buenos hondureños que abundan en el país y que estamos muy preocupados muy bien muy preocupados de verdad debemos de actuar con mucha responsabilidad muchas gracias muchas gracias doctora muchas gracias muchas gracias si es que me apremie el tiempo me dice un televidente se enredan porque quieren con que le bajen a la energía y al combustible a un precio razonable el pueblo va a caminar tranquilo bajarle del 15 al 12% es la opinión de un televidente don Henry Merriam tiene su opinión la voy a leer después de la pausa ya regresamos a frente a frente gracias a supermercados la colonia tu eliges donde y cuando hacer tus compras vente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana así es por cortesía de Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas estamos monitoreando ya muy cerca de las 9 de la mañana el comportamiento vial así está Teucigalpa en algunos sectores pues complicados con tránsito vehicular como el Boulevard Juan Pablo II y la calle Real de Minas con una alerta de tránsito vehicular y ahí un accidente vial 5 kilómetros por hora la velocidad máxima con la que se está circulando frente transitando en el Boulevard Centroamérica frente a la colonia Kennedy está mejorando en el sector de la salida al sur del país otro accidente vial aparece en los alrededores del campo de pelota de Parada Marte y el Estadio Nacional mientras San Pedro Sula se ha mejorado en cuanto a tránsito vehicular y apenas una línea en rojo de vehículos transita 9 kilómetros por hora en la CA5 cerca del peaje en el Boulevard del Sur de San Pedro Sula información que le presenta Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas solicita la mejor plataforma electrónica y realiza sus transacciones de forma fácil rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana el reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana ya regresamos a frente a frente gracias a Texaco el combustible que te lleva más con frente a frente gracias al RAP con su préstamo RAPI Fácil bueno miren ya solo nos quedan segunditos porque me he comprometido con la empresa terminar a las 9 de la mañana ayer me comprometí y hoy ya estoy incumpliendo pero no debo ser disciplinado en eso y así que le robo que me envíen mensajes telegráficos don Juan José Lago si muchas gracias bueno como sector privado y un mensaje pues a todos no nos estamos abstrayendo del problema absolutamente lo queremos ver en forma constructiva para el país queremos le reitero yo aquí va a estar próximamente el presidente de la empresa privada con el vicepresidente presentándole al pueblo este documento esta ruta este este trabajo que estamos haciendo propositivo para el país pero yo quería decirle algo ya que usted se refirió a algún mensaje ahí que es lo que está esperando la gente nuestra yo represento al sector microfinanciero en el COE nuestros clientes nuestros empresarios están esperando Renato que le llegue su crédito a tiempo que lo dejen trabajar que le permitan hacer sus ventas que no llegue el hombre a cobrarle la extorsión que le den seguridad que no lo asalten que no le quemen su negocio aquí hemos visto testimonios de gente cuando le quemaron su negocio pequeños empresarios llorando yo lo vi que daban realmente pues ganas de llorar de ver y solidarizarse con él porque le quemaron su negocio en las tomas en los saqueos entonces eso es lo que nosotros estamos clamando pues al pueblo hondureño verdad para que pues en realidad haya armonía estamos buscando la paz requerimos paz para nuestra familia para nuestros hijos para nuestros nietos Renato muy bien muchas gracias don Juan José Lagos hace unos 20 segundos Yancy Carolina Funes no bueno mencionarle que el sector privado como dije anteriormente nosotros no vivimos del presupuesto del estado nosotros tenemos que formar y hacer nuestro presupuesto para que se cumpla y podemos tener entonces el fiel cumplimiento valga la redundancia a todas las obligaciones que tenemos al gobierno en particular le estamos haciendo un llamado para que agilicen los procesos administrativos necesitamos agilización administrativa en todos y muchos procesos hay políticas públicas que hay que revisar porque no se están cumpliendo es importante que lo hagan y al sector político en general de que por favor llamen más bien a la unidad a la paz y la tranquilidad porque así necesitamos trabajar en paz y tranquilidad para crecer Jorge Faras de la Cámara de Comercio y Industria de Cortés es su presidente dice en un mensaje en su Twitter el sector empresarial no debe estar aislado de la situación política e institucional de Honduras para que haya inversiones y generación de empleo debe haber estado de derecho y certidumbre todos somos parte de la solución y debemos buscar el bien común muchas gracias Renato por invitarme a tu programa yo creo que el llamado acá tiene que ser a la coherencia no es posible que en el 2008 porque había una percepción de que un presidente quería quedarse y romper la institucionalidad del país se haya armado todo el tinglado social para poder evitar esto y que esa misma gente esas mismas instancias que no avalaron ese proceso en el año 2008 luego avalaran que se diera un golpe de estado en el año 2012 contra la Corte Suprema de Justicia que se permitiera un proceso de reelección que todos sabíamos que era ilegal yo creo que tenemos que ser coherentes en esto y en la medida en que lo seamos en la medida en que no cedamos a las presiones de cooptación tanto iglesias gremios empresariales gremios profesionales y trabajadores en esa medida el país puede andar mejor de Juan Carlos Segovia para después de la pausa unos 15 segundos también bueno después de la pausa ok gracias 53 lempiras 15 centímetros de puro guau así brevemente la participación de Juan Carlos Segovia muchas gracias Renato claro que la empresa privada tiene que participar claro que se tiene que comprometer pero no se va a dejar arrastrar por ningún partido político ni va a tender a ir para ninguno ni para el otro lado vamos a mantenernos en esa posición lógico vamos a exigir el próximamente va a venir el presidente del COEP aquí con su equipo va a presentar un documento donde vamos a expresar lo que hemos manifestado nuestra ruta de trabajo bueno muchas gracias a todos muy gentiles a ustedes en especial los invito para que continúen con nuestra programación a continuación en la mañana del 5 gracias